Se anuncian nuevas medidas en la frontera entre México y los Estados Unidos, comenzando tan pronto como la próxima semana. Pero al mismo tiempo hemos conocido que la administración Biden en un comunicado al cual tuvo acceso Breitbart News ha ordenado, ha detenido, ha parado la expulsión de migrantes venezolanos bajo el título 42 en dos sectores de Texas. Y esto cuando se acerca el fin del título 42. Según la exclusiva de Breitbart, la administración Biden detuvo la expulsión de migrantes venezolanos en dos sectores de Texas. Además, según este informe, dice que agentes de la patrulla fronteriza recibieron instrucciones por parte de oficiales de la administración Biden de detener la expulsión de venezolanos detenidos a lo largo de la frontera de Texas. Específicamente en dos de los sectores más ocupados, con mayor tránsito. De acuerdo con fuentes de la patrulla fronteriza, México le informó a la administración Biden que no va a continuar aceptando venezolanos migrantes expulsados bajo el título 42. En dos de los sectores fundamentales, dos de los sectores fundamentales en del río y en el sector del paso. El paso es el sector de los Juárez del río. Tiene como como punto uno de sus puntos precisamente donde hemos estado transmitiendo en Eagle Pass. Esta movida se espera que causa el retorno de grandes grupos de migrantes que se entreguen en esos sectores una vez que esta nueva política se extienda. Atención, dos sectores en la frontera sur de los Estados Unidos van a dejar de enviar migrantes venezolanos a México. Me refiero el sector del paso, la ciudad mexicana del otro lado es Juárez, el sector de del río. Una de las ciudades del otro lado es precisamente Piedras Negras, Eagle Pass, donde hemos visto un tránsito inmenso de migrantes, no solo venezolanos, pero también cubanos. ¿Qué puede significar esto? Y atención, que aquí es la parte donde es importante que usted atienda. Esto podría significar que lo que veamos ya en estos dos sectores, lo podríamos ver amplificado a partir del 11 de mayo, cuando México no acepte a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses como los acepta hoy expulsados bajo el título 42. ¿Qué significa esto? Que inicialmente son estos dos sectores con los venezolanos. ¿Cuál es y qué es lo que está pasando hoy? Se los explico de esta manera muy sencilla. Hoy el migrante que cruza el territorio de los Estados Unidos es expulsado por lo general a México bajo el título 42. Cuando no existe esa facilidad de expulsarte bajo el título 42, que no es una deportación, es una expulsión. ¿Cuál es el escenario que usted va a ver? Lo que veíamos en diciembre e incluso los primeros días de enero. El migrante entra y comienza a ser procesado en el territorio de los Estados Unidos. Y esto es extremadamente importante que usted lo tenga en cuenta para que usted viera, para que usted viera. ¿Qué es lo que está pasando? El reflejo de lo que pudiera suceder en estos días con estos grupos de venezolanos donde se está deteniendo la expulsión de venezolanos en estos dos sectores. Por ejemplo, el venezolano que esté en Matamoros va a seguir. Si entra, va a ser expulsado. El venezolano que se va a la zona de Calexico, que se va mucho más al norte, pues va a ser expulsado. Sin embargo, o entra por Yuma, Arizona, va a ser expulsado. Sin embargo, si entra, cruza por la zona de Juárez o cruza por la zona del río, en la zona de Eagle Pass, no puede ser expulsado porque México le dijo que no los iba a aceptar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos? Solo tiene la alternativa de detenerlos y comenzar su proceso del asilo político. Importante que usted tenga en cuenta eso. Al mismo tiempo, he recibido muchísima información y desde ayer me estaban enviando este link con este video de Noticias Univisión, donde usted puede ver aquí que se habla de que se van a agilizar los trámites de asilo y habla de todo este proceso. Un proceso que en estos momentos no afectaría o no tendría un impacto en cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, porque según Noticias Univisión, los cubanos, venezolanos y nicaragüenses estarían, no entrarían en esto porque tienen su programa Parol. Ahora, ¿qué significa esto? Pues bueno, buscamos mucha más información y encontramos este artículo de ABC News que dice Estados Unidos va a comenzar a aprobar los asilos expeditos en la frontera de México. Repito, Estados Unidos va a comenzar a aprobar los asilos expeditos en la frontera de México. ¿Qué significa esto? Bueno. Bueno, esto es, esto tiene lo bueno y usted podría ver lo malo. Lo bueno es que el proceso va a ser mucho más rápido. Lo malo es que si usted no tiene un caso de asilo, que si usted no tiene la base para un asilo político, usted va a ser deportado, usted va a ser expulsado. Entonces, tiene esas dos cosas. El migrante que llegue con un asilo político, que llegue con las herramientas para su asilo, felicidades, no tendrá que esperar años. Sin embargo, por estos asilos expeditos, en un mes, mes y medio, usted tendrá la respuesta de su caso de asilo en lugar de años. ¿Y por qué se hace esto? Para evitar la aglomeración de casos. Hay millones de casos atrasados en los bancos de los jueces y también hay millones de casos atrasados en el sistema de cortes de inmigración en los Estados Unidos. Se busca esta manera de hacerlo expedito y casualmente se hace siguiendo, siguiendo una norma del entonces presidente Trump. Lo que ahora en lugar de realizar esas entrevistas bajo oficiales de CBP, lo van a hacer, lo van a hacer oficiales de USCIS, oficiales de asilo de USCIS y te darían la respuesta entre 21 a 45 días. Dice la nota de ABC News, migrantes que entraron al territorio de Estados Unidos ilegalmente van a pasar un proceso por oficiales de asilo mientras estén en custodia en un limitado experimento que les va a proveer también acceso legal. Dijo el Departamento de Seguridad Nacional este viernes. Este nuevo acercamiento va a comenzar con un pequeño número de migrantes tan pronto como la próxima semana. Oficiales dijeron que esto es una prueba que se está haciendo como parte de los preparativos para cuando se termine la regla del título 42 en la frontera con México el próximo 11 de mayo. Si se expande, este nuevo proceso va a traer cambios enormes en cómo se procesan a las personas que llegan a los Estados Unidos buscando asilo. Oficiales de Seguridad Nacional dijeron que han comenzado a trabajar con un proveedor de servicios legales que ellos se negaron a mencionar para que representen a estos que solicitan asilo en sus procesos iniciales, en lo que se conoce como las escucha las entrevistas del miedo creíble. Accesos a representación legal han sido parte crítica de este plan de acuerdo a los oficiales quienes hablaron en condición de anonimato para discutir así detalles que no han sido públicamente anunciados. Estas entrevistas van a conducirse en las facilidades de CBP, no en los centros de detención, donde hay líneas telefónicas que van a ser escuchadas para que van a ser utilizadas para estos para estos procesos. CBP solo tiene o sea bajo CBP usted solo puede estar detenido 72 horas, que es el tiempo para completar estos procesos. El presidente Donald Trump introdujo estos procedimientos expeditos cuando estaba en la custodia de CBP, pero su sucesor Joe Biden en su primera semana pues los eliminó. Ahora las oficiales de la administración Biden tienen un nuevo intento que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque provee este consejo legal, este acceso a consejos legales y requiere que estos procesos sean hechos bajo oficiales de asilo de USCIS, no por agentes de la patrulla fronteriza como sucedía bajo Trump. Actualmente toma entre cuatro semanas hacer una entrevista de miedo creíble. Si alguien la falla, tiene de otras cuatro a cinco semanas para ser transportado aérea, vía aérea hacia su país. Los oficiales dicen ahora se busca que esto no dure más de 72 horas. Entonces, vamos a ver cómo se procede con este nuevo cambio. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. De todas maneras, importante que usted tenga en cuenta hoy, hoy. Número uno, en el sector del río y en el sector de Juárez, se dio la orden de no enviar de vuelta a migrantes venezolanos hacia México. Con lo cual, los migrantes venezolanos que hoy lleguen a la frontera de Estados Unidos en estos dos sectores, desde el río, entiéndase, en la zona de Piedras Negras, en la zona de Acuña, en la zona de El Paso, en la ciudad de Juárez, y se entreguen a las autoridades, no pueden ser expulsados a México. Y esto viene después de lo que sucedió dentro de una facilidad en México donde murieron decenas de migrantes. Recordemos esa triste tragedia. Número dos, estas nuevas medidas en frontera con estos escrutinios, con estas entrevistas expeditas de asilo, que tienen un punto a favor y un punto en contra. Punto en contra, que si usted no tiene un caso de asilo, usted tiene más fácil la posibilidad de ser expulsado. Punto a favor, que si lo tiene, va a merecer ese beneficio de manera más rápida. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan.